Hola y bienvenido, y como estaréis leyendo en el título, obviamente, tengo un problema con Galaxia Wonder, no con Galaxia Wonder en general, pero sí con Lord Dominador. ¿Qué pasa? Tengo una obsesión con Lord Dominador, en realidad no sabía hasta unas 4 o 3 semanas que no me veía mucho Galaxia Wonder, veía un par de capítulos y escuchaba el nombre de Dominador o cosas así, pero no le prestaba mucha atención, simplemente no me parecía algo relevante a lo que podría ser la historia en general. Pero ¿qué pasa con todo esto? Una de estas cosas de Lord Dominador es que no pensaba que fuera chica, pensaba que fuera más... Soy el chado que grita, lo que quiero recalcar rápidamente es que, eso es lo que acabo de decir, es solo muy machista, lo sé, lo que quiero referirme es que principalmente a mí en Galaxia Wonder antes me pareció una serie cliché, un villano, un héroe, héroe y villano se juntan para derrotarlo. Esto está en el final, obviamente, pero no me imaginaba, pensé que iba a ser un tipo ahí que, oh my god, soy el puto amo, o algo así. Bueno, la es, la es, pero lo que me imaginaba en plan era más un tipo ahí que tuviese una superhistoria, que fuese, no sé, el padre de Donodión, el abuelo de Donodión, el... No sé, un familiar ahí de Donodión por el aspecto. No me imaginaba eso y cuando lo veo, sí por el capítulo digo, ¿qué mierda es esto? ¿En serio? Realmente, y me quedé flipando y me dije, ahí fue cuando me enamoré principalmente de Lord Dominador. Así que sin más, solamente quería recalcar eso, así que, gracias. Un personaje que, un supervillano que, que la Wonder iba a terminar poniéndolo bueno al final, cuando... Esto, no, para nada, o sea, cuando vi cómo era el Lord Dominador y cuando vi el especial Mi Bello Odi, o sea, es increíble cómo Lord Dominador... Es por ahora de los mejores villanos femeninos que he podido ver. ¿Por qué? La mayoría de villanos femeninos que tengo yo en mi lista como tal son de villanos, en plan... Villanos que al final el superhéroe tiene que salvar y se convierten en buenos. Eso nunca me gustaba, en plan... Esto, ni nada por el estilo. Y más bien, me gustó que Galaxy, Wonder y Disney hayan apostado por ese tipo de villano. Porque, aunque sea un poco todo cliché, aunque sea esto, aunque sea lo otro, hay series como... Hay series como Ben 10, las series estas de princesas, entre comillas, que tiran al cliché rechamente, y perdón, si alguno de ustedes son fans o otra cosa. Pero, lamentosamente, tiran al cliché. Tiran al cliché completamente, una niña que tiene un superambuleto, ya se sabe lo que va a pasar en completamente todo el puto capítulo, sin puto vértelo. Y Ben 10 es lo mismo. Todo cambia por temporada y ninguna de las cosas, ninguno de los secretos, ninguno de los nada, son iguales. Todos los bangs, al final, de Ben 10, son... No me agradó esa idea. Estuvo bien que nos mostrasen a todos los bien diferentes que hay exactamente. Pero, si tomamos en cuenta, ya nos habían matado antes, entonces no podía existir más bangs. Si se dan cuenta. Y... vale. Siendo que Cartoon Network o Disney también la han cagado con mayoría de series como Tron, Titan Simbiótico, para solamente mantener esto. Inclusive, hay veces como series como Bakugan que arriesgan el todo por el todo, como hizo Wonder, como hizo Galaxia Wonder, y no lo arreglan. Pero, ¿qué pasa? Todo el mundo sigue esperando la siguiente temporada de, digamos, Bakugan. Al final este, cuando Dan y Drago se van a la puta y se van a jugar con, no sé, con estupideces de pelea. Y dejan ahí todo tirado. Pierden todo solamente para ir a ver cuál será el siguiente nivel de su poder. O para ver cómo es el siguiente aspecto del poder que ellos van a tener. Cuando principalmente lo importante debería ser... No importa. Me sabió poco cuando vi ese final. O sea, tanto para que solamente el final fuese que te vas y no vas a regresar hasta que tengas más poder. Y que después de eso la cancelaran y Titan Simbiótico con los 20 mejores capítulos que he podido ver hasta la actualidad por una serie de Cartoon Network. En serio me estás preguntando esto con Tron, esa serie que me gustaba tanto y que jodidamente la tenían que cancelar. Y genudos, hijos de puta. Galaxia Wonder, no quiero que vaya lo mismo. Galaxia Wonder creo que es de esas pocas series actuales, entre comillas, que puede ir dando. Nunca me había visto Galaxia Wonder, si no me hubiera sido una serie sosa o algo así. Me había visto, como ya dije, un par de capítulos donde principalmente la, entre comillas, relevancia era mayor. Era simplemente mejor o simplemente era distinto o algo. O distinto a lo que estábamos viendo o distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y cuando vi a Lord Dominador y que en realidad, en realidad me enamoré de Lord Dominador. O sea, cuando vi el capítulo de mi bello Jody y yo esperaba, no sé, que le dijese, nah, tal vez, nah, algo así. Pero no me esperaba en plan que dijera, dale, pues. En realidad me esperaba algo diferente. Me esperaba algo así como, dale, pues, dale, si tú quieres, o algo así. No me esperaba que al final quisiera destruirlos y que fuese a una, tú eres de más poder. Un spoiler, un spoiler que muy poca gente puede encontrar si ves Galaxia Wonder. Que es un spoiler en plan cuando destruyen a Lord Dominador, construyen su nave por fin. Porque lo que hacen es detenerla y detenerla es imposible esa nave. Y supongo que eso es lo que tienen. Principalmente ya digo que este es mi problema. En realidad me gusta hablar de mis problemas ante ustedes porque sí. Ya tenía un video de Saitama, pero no, ya se me quito esa mierda de Saitama y ya está superadísimo. Joder. Pero bueno, en realidad lo que quiero resumir esto es en tres palabras. Uno. Lord Dominador. Mejor, 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 todo. Sé que no fuera entre las palabras, pero me la suda, me la suda, me la suda. Eh, porque en realidad me gustaba ver como, digamos, siempre me ha gustado lo que sería, entre comillas, eh, eh, ¿cómo se llamas tú? Donodión. Me ha gustado siempre el personaje de Donodión. Pues porque, o sea, me gusta mucho más la animación de la intro, aunque sé que es diferente al original. Pues, coño, la barbilla no tendría que ser un montón veces más grande. Aunque siempre me ha recordado Stamp, no sé por qué. Pero, o sea, que la, no he notado, sé que muchos notaron que principalmente la armadura del Lord Dominador es prácticamente el mismo que Odión. Sé que muchos lo habéis notado, sé que muchos no. Sé que muchos habéis dicho, man, no me di cuenta de esto hasta el último momento. Sé que seguramente muchos de ustedes lo habréis dicho. Entonces, fijo que hay algo, porque, o sea, una persona en común, o sería el tratamiento psicológico, obviamente, eh, siempre cambia por algo que ha pasado en su vida. ¿A qué me refiero con esto? Todos tenemos un cambio, todos tenemos un parón, todos nos dan un parón o todos nos dan un golpe que decimos no. A lo mejor esto tiene que ver con algo. Esta es mi teoría, termina su teoría. Entonces, puede ser que Donodión fuese un planeta para solamente desbastarlo, o sea, cuando no conocía completamente a Wanda, destruirlo, dejarlo solitario, dejar que todos sus habitantes no estuviesen. O sea, digamos, sacar todos sus habitantes, perderlos ahí en el espacio y todo su mierda, pero se queda alguien, se queda una niña, se queda una niña, entre comillas, una niña adolescente, con lo que sea. Se queda alguien ahí y ve todo lo que hace Donodión, pero ella no se da cuenta que ese es Donodión. Se da cuenta, después a lo mejor, se da cuenta después de que ese era Donodión, y que Donodión era el villano ese que ella vio que principalmente le parecía más fuerte que ella. Y, mira, bien, cada uno de los aspectos de la armadura de Lord Dominador es casi la misma. Puede ser que ella en ese momento haya visto lo que era la devastación, ella haya mencionado algo como que, esto fue increíble. Y él se haya alabado a sí mismo, y ella hubiese tomado ese papel, y hubiese tomado esa actitud, porque principalmente, le quitaron todo lo que tenía. No sabía lo que ella tenía, o no sabía lo que ella le quedaba. Y, supongo que eso será todo, por mi puta teoría, hasta la actualidad. Bueno, sin más de la acción, ya sabéis, darle like, suscribiros si no estáis. Hasta la próxima. Adiós.